La pintora mexicana Frida Kahlo, a quien se recuerda en el 110 aniversario de su natalicio, se le reconoce como la artista latinoamericana más importante del siglo XX y de las más reconocidas a nivel mundial. Kahlo nació el 6 de julio de 1907 como Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón. Fue la tercera de las cuatro hijas de Wilhelm Kahlo, de ascendencia húngaro-alemana y de Matilde Calderón. Durante su infancia Frida padeció de poliomielitis, pero ello no le impidió continuar con sus estudios. Sin embargo, estuvo involucrada en un accidente de autobús que le fracturó varios huesos y le provocó lesiones en la espina dorsal. Debido a ello, la joven Frida quedó postrada en una cama, lo que la llevó a pintar y a través de esta actividad se relacionó con la sociedad artística de la época, entre ellos el artista Diego Rivera, con quien se casó y vivió en la Casa Azul. Los autorretratos de Kahlo son de sus obras más famosas, porque es ella misma quien se expone. Retablo ilustra el accidente en el que quedó gravemente herida. Henry Ford Hospital trata de la experiencia de su aborto. Recuerdo o el corazón refiere al dolor que le causó el amorío entre su marido y su hermana Cristina. Frida decía que se retrataba a sí misma porque era el motivo que mejor conocía. Notimex. Corado Juan. No lo respire. Verde el小心 red72. No lo respire. Clario de laible親 dels michael. Los enseñanzas van a la escuela. Va a Marty alright. Sonido dice. Crucatero記aca.